Vamos a hablar de un tema que realmente muchas veces nos han pedido, hemos tocado, lo hemos tocado muy por arriba muchas veces, y es muy importante, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con derecho animal y ver cuál es la actualidad y qué es lo que está pasando en la provincia. Para eso tenemos al doctor Adolfo López Martí y al doctor Rubén Ponce. El doctor Adolfo López Martí es el representante legal y asesor legal de AFADA, así que es la Asociación de Abogados y Funcionarios en Defensa de los Animales. Bienvenidos, doctores. Muy buenos días. Muy buenos días. Realmente hay mucha cuestión que no se entiende del derecho animal, porque por ahí estamos dando como un salto en la actualidad a nivel internacional de reconocer un montón de derechos y un montón de situaciones que antes no estaban visibles o no se tenían en cuenta y para eso, bueno, la labor de ustedes entiendo que está cambiando un poco la historia y las leyes del juego, ¿no? Claro, hoy por hoy, bueno, la sociedad, el derecho, obviamente siempre va atrás de la realidad y va surgiendo nuevas cuestiones protectivas de la ley, del derecho, como hoy, por ejemplo, los homosexuales que pueden casarse, también reconocimiento a las mujeres en cuanto a la violencia de género familiar, también los derechos de los animales hoy ha tomado un lugar preponderante, se está cambiando el paradigma y hoy al animal no humano a través de los fallos de los jueces se le está reconociendo como que son sujetos de derechos, sujetos de derechos en el sentido de que tienen derecho a la libertad, no ser maltratados, entonces la misma jurisprudencia, es decir, los fallos de los jueces van de ese modo creando para que después se recepten la ley. Obviamente que Afada es el primer impulsor y en el mundo, el primer amparo de habeas corpus, ¿qué es el habeas corpus? Es cuando alguien está privado de la libertad y no se justifica su privación. Entonces metió un amparo, el caso de Sandra, en, ¿cómo se llama?, en Buenos Aires, la doctora Mauricio se comprometió, se vinculó mucho y lograron a través del amparo de la habeas corpus liberar a Sandra del zoológico. Hoy está en un santuario, vive feliz, también la Cecilia, este chimpancé en Mendoza y así otros casos. Hay un caso emblemático que tenemos acá en la provincia de San Juan, que es de un labrador homero que tuvo usted doctor, o sea, la posibilidad de estar al frente de esta situación y que sentó jurisprudencia, ¿no? Sería bueno contar un poco el caso y explicarle a los amigos en casa qué es esto de sentar jurisprudencia. Bueno, sentar jurisprudencia es cuando un juez resuelve un caso y no hay casos similares o iguales a ese. Y ese caso es un precedente, es algo nuevo. Reconoce algo que en los fallos de la normalidad de los jueces no estaba previsto o considerado. ¿Cierto? Por ejemplo, qué sé yo, considerar, por ejemplo, a través de una vida de amparo que una persona de un mismo sexo se case con otra, supongamos. En la ley no está previsto y no hay fallo. El juez que admite esa demanda siente un fallo de jurisprudencia. Es decir, un fallo donde otros jueces pueden tomarlo o guiarlo. Ya sea un juez de primera instancia, una cámara o una corte. Pero esa es la jurisprudencia. ¿Y en el caso de Homero qué fue lo que pasó? Homero es un... Se ve en Chimbas, en la calle Mendoza, pasando de navide. El señor, ahora puedo decir el nombre porque está condenado, Estefan Moli. Tiene una propiedad, vive con su mamá, una propiedad grande. Y justo en la callejón, que se llama callejón Moli, hay un barrio que hizo el IPB. En ese barrio, bueno, la gente obviamente, su costumbre, este hombre vivía solo, con la madre, en un ruido. Entonces pone música. Y este señor, una bendita noche, creo que fue en noviembre, no sé si fue el 4 de noviembre del año 2021. Sale a las 2 de la mañana con una escopeta y había unos chicos ahí, habían festejado un cumpleaños, estaban adentro, había unos perros y dispara. Dispara desde el callejón, la vía pública, al animal, con perdigones de goma, le pegan en la parte del pulmón, le produce un problema en la pleura, que es la membrana, camina 30 metros hasta su casa y el animal muere en la puerta de la casa de la dueña. Ese fue el hecho en sí. Llama a la policía, él confiesa que tenía arma, que disparó, bueno, después se suscitó el proceso y ahí viene la jurisprudencia. Cuando el juez, hablo con la fiscal, la doctora Virginia Branca, le digo, mire, yo me voy a representar como querellante particular del perro, yo voy a ser representante legal del perro acá. Y ella me dijo, bueno, no tengo ningún problema. Pero se lo... Para, 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 frenemos ahí. Ahí empieza la cosa. Claro, digo, como abogado, directamente, como querellante, querellante es representante del damnificado, directamente del perro, no de la dueña. No, directamente del perro. Me fui y me presenté como representante. No nos olvidemos que el código de fondo los contempla como seres sintientes. Bien. Y eso es muy importante a los efectos de... Eso es muy importante aclararlo porque, digo, es importante explicar eso. Son seres sintientes. Exactamente. Bien, bien. Bajo esa premisa, te presentas como querellante. Claro, yo me presento como querellante ante el juez. El juez lo funda. Le digo justamente lo que dice acá el doctor Ponce. Digo, es un ser sintiente. Tan es así que las leyes, la nacional, la 1446, las leyes provinciales, así lo dicen. Porque lo considera un ser que siente calor, frío, dolor, tristeza, depresión. Y además, la figura procesal o formal es que, le digo, al ser un sujeto de derecho, porque la ley lo reconoce, si dice que no lo maltraten es un derecho, también es incapaz. Es como si fuera un menor. No puede comparecer al juez por sí solo. Necesita un representante. Es un incapaz. Y por lo tanto, y basado en el fallo de la orangutana Sandra, sostuve la querella. Y bueno, el juez, la defensa se opuso y el juez resolvió admitirme. Ese es el primer caso jurisprudencial. Primero, admitir a un abogado, un letrado, como creyente particular de un animal no humano. Esa es la palabra. Esa es la segunda o tercera vez que decís animal no humano. Digo, qué importante la diferencia, cómo está nomenclado, por así decirlo, o normado para identificar a esta situación. Exactamente. Le dicen animal no humano o persona no humana. Porque también, si es animal, nosotros somos animales humanos. Esa es la diferencia. Nos diferenciamos dentro del género. Pero es así, animal no humano. Entonces se desarrolla el proceso. Y bueno, la clave de cómo lo condenan es porque se pide la inspección ocular. Entonces fuimos a las 22 horas con el juez, al lugar, fui yo, la fiscal, la parte de la defensa, todo. Y ahí el juez es muy importante, los procesos penales de la inspección ocular. Porque ahí el juez apreció con sus sentidos todo. Paró una persona a 30 metros del lugar donde estaba el testigo clave, que era el vecino, que vio que dispara a Estefan Molli. Y gracias a ese testigo y la inspección ocular, más otras pruebas, el juez lo condena. Y ahí viene el segundo caso jurisprudencial. Condenan por primera vez en San Juan, por primera vez, a una persona por la ley de maltrato animal. La 14.346, por la perversidad. Es decir, matarlo por matarlo, por hacerle daño al animal. Por eso lo condena. Más dos delitos más, portación ilegal de armas y daño simple. Y esos son los dos casos jurisprudenciales que se dan en un solo. Y esto, como para tener una idea, porque ha cambiado la cosa, ¿no? Acá en San Juan estamos muy atravesados por el campo, por la vida de campo, que por ahí muchas veces, no sé, un animal en la finca se lastima, no es reversible, hay que sacrificarlo. Y por ahí está muy en el interior de la gente, digamos, no por ahí la gente de la urbe, de la ciudad, de San Juan, pero la gente está un poquito más alejada. Todo este tipo de cosas, ¿cómo sería hoy, digamos, el procedimiento para decir, bueno, me tengo que acercar a zoonosis, tengo que hablar con un veterinario, ¿cómo no quedo? Esto está claro que en este caso, Homero, hubo toda una situación compleja, un uso de armas de fuego, cerca chicos, o sea, a ver, una cuestión muy compleja, ¿no? Seguridad pública. Seguridad pública, pero digo, ¿cómo se maneja esta situación hoy del derecho también animal, ¿no? Porque creo que es una consulta, una cosa que la gente debe estar pensando. Sí, no, es importante, es que se están dando las primeras leyes, ahora está la ley del chipeo, el animal de raza peligrosa, que era 21, 93 L, creo, pero hay otras leyes. Oye, el tema es de generar la cultura en la persona, por ejemplo, el caso Lara, esa ley, la ley Lara, sale a raíz de que un pitbull ataca a una niña y la mata. El tema es que el perro, el pitbull, es un perro que en los años 50, 60, se utilizaba para cuidar niños, y es así. Lo que pasa es que el dueño lo prepara para el ataque, el dueño lo prepara a la pelea por las peleas clandestinas que hace. Entonces, ese animal terminó siendo un arma, por eso sale la ley. Bien. Esa ley que es la que hoy contempla la... Yo quiero dejar una cosa porque se nos fue el tiempo... Viste que le echan la culpa al animal, no es el animal. Bueno, yo quiero dejar algo porque yo en mi vida he sido criador de perros, y realmente criador inscrito en FSA, que es la Federación Cineológica Argentina, y la cosa que se dice entre los criadores es que no existen razas malas ni perros malos. El dueño es el irresponsable, que no sabe darle la atención adecuada a perros. Obviamente hay perros que son más peligrosos por el porte, por el tamaño, por un montón de cosas. Por la forma de la mordida. Por la forma de la mordida, pero no son perros malos si no tienen que ver con la crianza. No. Yo, doctores, realmente les agradezco... En ese caso hay que estigmatizarlo al dueño, no al animal, de la raza que sea. Al dueño de ese animal, que potencialmente es peligroso. No es lo mismo un perro de tamaño mínimo. Oye a un dogo, un perro que si muerde hace daño de verdad. Lo que pasa es que, es decir, la ley va a castigar, pero vos tenés que atacar la causa, no el efecto. La ley es el efecto. La causa es concientizar a la población de que no podés preparar un perro para la pelea, no podés maltratar. Es más, detrás del maltrato, y eso lo he dicho en un juzgado, frente a una audiencia, le dije, detrás del maltrato hay violencia doméstica. La persona, en Estados Unidos, el asesino serial más grande que tuvieron, Lee Harvey, ese tipo empezó matando animales, torturando animales. Siempre atrás del maltrato hay violencia familiar, doméstica o de género. Bueno, puede ser también abrir una puerta para poder investigar otras cosas. Les agradezco muchísimo la presencia. Muchas gracias a vos por abordar el tema este, con el doctor Ponce, el tema del derecho animal. Podemos venir otras veces a hablar de otros temas, no solo de género, las leyes que hay, ayudarlos e informarlos. Y tenemos la suerte de que Domingo Fautino fue el creador de la primera ley de protección de los animales. Así es. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias. Con ustedes los doctores especialistas en todo lo que es derecho animal. Vamos a continuar con Cultura Inquieta de la siguiente manera.